Let's go Medellín Los tinterillos ¿Usted cuánto lleva ejerciendo esto? Catorce años de estar laburando en esto ¿Y usted cómo aprendió? A redactar ¿Cómo aprendió a hacer esto? ¿Bien puede asiéntese? Un puñuelo que sabe redactar ¿Bien puede asiéntese acá? Bueno y si usted se equivoca ¿Qué hay que hacer? Yo a la verdad no sé manejar una máquina de esas ¿Para qué pasa? Los voladores ¿Cierto? ¿Cuántos clientes recibe diariamente? Eso es poquitito, tiene días de haber clientes y días de no haber nada ¿Cierto? ¿Cada cuánto precuentas este tipo de lugares? Cada que resulte un negocio para hacer una compra de un lote, una venta de un lote, una compra de una vivienda o venta de una vivienda. Y hablando de temas monetarios ¿Cuánto le cuesta? Eso aquí le cobran a uno de veinte a veinticinco mil pesitos cada que le hacen un papelito de esos de compraventa. En una notaria le está costando treinta y cinco, cuarenta mil pesos O sea vale aproximadamente entre diez mil y veinte mil pesos más adicionales. Esas son las ventajas utilizando un tinterillo. Por eso utilizo más bien un tinterillo. Es algo más rápido porque no hay fila, no hay nada para eso. Bueno, eso tiene aquí una máquina que está a punto de estar obsoleta. Así que me voy a ir con los otros compañeros a ver que me puedo encontrar. Muchas gracias. Carlos Meru tiene una máquina mucho más avanzada que las otras que acabamos de ver. Sí, esta es eléctrica. Es un poquito más cómoda. ¿Y por qué? Porque el teclado es más suave. Igual quedan mejor los documenticos porque la máquina manual se desaliña. Sí. Esta no. Bueno, y en sus procesos ¿Usted inició con una manual? Obvio, con un escaparate. Claro. Éramos sesenta y cinco y quedamos ocho. Nos acabó. No había renovación ni va a haber. Porque ya todo el sistema iba acabando con esto. Claro. Y además la tecnología cada año. Nos ha ido sacando de a poquito. Nos ha ido sacando de a poquito. Claro. ¿Y usted cómo se formó en eso? Mi papá. ¿Su papá le enseñó? Sí, mi papá. Ya llegó el viejo, pero mi papá trabajó en la policía y estaba en las oficinas. Y salió de allá y quedó. Se pegó de esto. Y me metió, me metió, me metió. Bueno, ¿y cómo funciona este? Pues es muy similar a un computador, solamente que sin pantalla. Ah, el teclado. El teclado, sí. El teclado es casi igual al computador. Bueno, ¿y usted qué tiene en estos cajones? Que ahorita le está como... Oh, no. Que manejo de todo. Fechador, calcibache. Una cuchillita para borrar porque ya el borrador no se usa. Le borramos con una cuchilla y no se rompe el papel. Hay unos que nos van mejor que a vosotros. Hay unos que nos conocen más, a unos más que a otros. Y uno... Este entiende bastante de una cosa. Yo entiendo bastante de otra. O sea, entre ustedes tres se ayudan. Somos de los más viejos. Todos ya damos más de 50 años aquí. Ya pasamos por la máquina manual. Ya pasamos también por la máquina eléctrica. Ahora vamos a una de las más avanzadas. Se trata del computador que no es para nada. No es nada nuevo. Todos tenemos un computador en la casa. Y usted se quiso modernizar para ejercer su tinterillo. Viendo la necesidad de los clientes, de los usuarios, de los que ocupan nuestros servicios, me vi precisado a utilizar el computador. Para mí me parece que es más fácil, ¿no? Sí, un mejor servicio. Los trabajos le quedan al cliente de una mejor forma, más estética, etc. Bueno, y ese cambio de pasar de una máquina manual a un computador, ¿fue muy difícil acoplarse? Sí, sí. Indudablemente que sí representan un cambio como muy notorio, pero uno finalmente se va adaptando al computador. Bueno, y usted, ¿cuántos años lleva practicando el tinterillo? Ya no tanto el tinterillo, el computadorcillo, yo no sé. ¿Cómo habría que llamarlo? ¿El escritor? ¿El tramitador? Pues en esta profesión yo llevo por ahí 43, 44 años. Sí, muchos años. Los jovencitos de mi vida. No, todos estos elementos, todo el mobiliario, yo lo guardo aquí en esta papelería. Bueno, Carlos, va a seguir mi recorrido aquí en Let's Go Medellín, nos vemos en una próxima ocasión. Saludos cordial. Y espero que le lleguen muchos clientes al día. Amén. Gloria a Dios. Chao.